Al término del primer debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los cuatro aspirantes a la gubernatura del Estado se declararon triunfadores de este primer encuentro. La persona que estuvo proponiendo realmente y que no se metió en esas cosas que estaban haciendo ellos de atacándose, esto quiere decir algo muy sencillo, yo soy un ciudadano, soy una persona honesta, no tengo cola que le pisen y ¿quién quiere a un gobernador que se está peleando allá adentro, cualquiera de ellos tres? Yo creo que las propuestas que nosotros damos como ciudadanos son mejores. Ahora síganos, yo le invito a la gente que conozca las propuestas completas. Como el centro ganador se logró el objetivo, llegamos con propuestas, nosotros respetamos a los ciudadanos en eso, hubo quienes están un poco desesperados porque creo que ya tienen sus encuestas y su estrategia les marca atacarnos, pero bueno, ojalá lo hubieran hecho bien porque hasta con falsedades nos lo estuvieron haciendo. Salimos del debate contentos porque propusimos que somos la opción en Morena, PT y PES, la única opción de transformación para Yucatán. No hubo en lo absoluto una acusación en mi contra por corrupción en 17 años que hemos estado en la vida política. La única acusación es la de Mauricio Vila y una vez más le digo, miente y él lo sabe, traiciona como siempre ha traicionado. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.